Bueno, que muchas gracias por el apoyo, sobre todo mi familia, que tiene culpa de ello y muy contenta. Bien, muy bien, muy contenta. Esta última parte de la temporada estoy jugando más y eso me está haciendo creer más en mí, más contenta, más motivada y la verdad que espero que siga así. Bien, estamos motivadas por lo que quedan, quedan cinco partidos, tenemos que sacar el máximo de puntos posible y sabemos que lo vamos a sacar adelante, así que estamos metidas en ella, trabajando duro y motivadas sobre todo. Bueno, todos los partidos son importantes, pero sí que es verdad que ahora todo lo que sea sumar es importante y vamos a ir a por ello, es aquí en nuestro campo y sabemos que podemos sacar algo seguro. ¡Gracias!